A más récord, la calidad, hecho realidad, presenta al único cantador peruano, y golo de todas las quinceañeras, en el son Rodríguez, y somos carisma, carisma del Perú, de Juancito Rivas, un sueño, hecho realidad, solo para ti Perú, para mi gente maravillosa, no bailes, vamos ahora, con sentimiento para ti, y quédate junto a mi, por favor mi amor, no me dejes mi amor, no por favor, y yo, quédate junto a mi, oye chiquita linda, no me dejes mi amor, no te vayas, porque tu eres, la elegida, de mi corazoncito, porque tu eres, la elegida, de mi corazoncito, La inspiración, hecho realidad, a Pielito Figuria, como suena ese requinto maestro, y para Verónica Larcón, instrumentos a Larcón, como lo baila, y como lo goza, mis grandes amigos, la gente de Cusco, uno Juliaca, allá vamos, con la bendición del señor, lentos pero seguros, para conquistar tu corazón, Quédate junto a mi, no me dejes mi amor, quédate junto a mi, no me dejes mi amor, porque tú eres, la elegida, de mi corazoncito, porque tú eres, la elegida, de mi corazoncito, porque te amo, chica bonita, porque te quiero, chica bonita, junto a mi amor, no me dejes mi amor, carisma, 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 del perú, de Porcito Rivas, E structures, ha sido sentimiento, y cómo suena ese requinto, Marielito Figuria, y la segunda guitarra, de nuestro amigo Kevin, Y en los teclados, vamos Hans, Hans González Como, como suena Y ese trajo, vamos Milo Flores Así los sentimientos, yo soy Dani Y para bailar, y para gozar Y para bailar, y para gozar Para mi gente, Lina Maravillosa, Ana Huaynax Y para el Perú entero Y somos Patito, Zapatito, Zapatito, Zapatito